Ojalá que me lo encuentre un trabajito pronto, pronto, porque estoy que me lo muero de hambre. Aquí hay un aviso, piz. Claro, piz. Se solicita a choferes y cobradores de micro. Ojalá que lo tenga suerte y voy a adentrar. Señorita, buenas. Ay, un momentito que estoy atendiendo al señor Paisana. Termino con él y lo atiendo, ¿sí? No, yo no por el aviso, pizquita. Sí, siéntese, por favor. No, Perú. Siéntese, por favor. Ay, ay, ay. Gracias. Bueno, bueno, vamos a comenzar primero por un examen oftalmológico donde vamos a ver cómo está su vista, ¿ok? No se preocupe, señorita. Bueno, Paisana, ¿me ayudas? Sí, ¿cómo lo ayudo? Gracias. ¿Qué hago? La primera letra. Pero, ¿cómo te ayudo? Ayúdenme, agarra, por favor. Ah, pero di cómo, pues, si no sé qué me... Ya. Bueno, dígame, ¿qué letra de ahí? Un momentito, señorita. Esa es la, 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 la O. Uy, qué joder. Bueno, bueno, veníme, por favor, acá. Acá hay otra, vamos a ver. Ayúdame, por favor, Paisana. Igualito, igualito. Ya. ¿Qué letra ve ahí? Ay, este no me falla, por favor. ¿Qué es? La, la, la letra, Q, Q. Uy, esta es la K. La letra es Q. Muy bien, a ver. La última letra, ¿eh? Y son grandes. Agárrame acá. ¿Qué letra ve ahí? Ahora sí. Esta sí. La, ve, ve, ve doble, ve doble, ve doble. Uy, no, Paisana, no ve nada. Oiga, señor, una preguntita, disculpe, ¿no? Este, disculpe. Usted, este, se ha separado de su mujer, ¿no? Sí, señorita, ¿cómo lo sabe? Porque se nota que no la puede ver, Paisana. Paisana, por favor, toma asiento, ya te voy a atender, ¿sí? No, pero yo he venido por el... Un ratito, Tomasito. Sí, sí, ya, ya, ya. Bueno, bueno, señor, feliciando Wonder, felicitaciones. Acá van a salir excelentes todos sus exámenes. Así que bienvenido a la empresa de transporte El Último Viaje. Gracias, señorita, gracias. Sí, sí, sí. Por favor, salga afuera y va a estar un señor donde lo va a esperar con su unidad para que comience a trabajar. Está en las llavecitas. Sí, gracias, señorita. Felicidades. Muchas gracias, señorita. Ya sabía, digo, de verdad, te voy a arruinar, por favor. Paisana, por favor, pase adelante. Sí, sí, señorita, sí, ya. Señorita, disculpa, no, este... Dígame una cosa, ¿usted es dueña de una funeraria? No. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo le va a dar, señorita, a ese señor que no ve nada en la llave del carro, señorita? De hecho, que va a causar una desgracia, pues, desgracia segura con ese ciego, pues, señorita. Mira, paisana, yo solamente recibo órdenes, ¿ya? Ya. Así que no seas chismosa. ¿Has venido a chismosear o he venido a buscar trabajo? Esta c*** que me hace chismosa a mí, yo doy. He venido a buscar trabajo, pues, señorita. Quiero trabajarlo, pues, quiero trabajarlo, pi. Ya, bueno, ¿has venido por el empleo de chofer o de cobradora? Ah, no, he venido por el empleo que tú hacías antes, por ese he venido yo. ¿Por el empleo que yo hacía antes? Sí. ¿Cuál es ese? El de cobradora, pues, porque se nota que tú cobrabas... No, tú cobrabas barato, barato, cobrabas. Sí. Por favor, paisana, ya, por favor. Sí, pues, no, yo me refiero que cobradora de micro, pues, que tú se nota que has hecho, pues, ha sido una cobradora de micro, pi. Bueno, peste, paisanita, yo nunca he sido cobradora de micro. Ah, ya. Limítate a responder lo que yo te diga, maestra. Ya, ya. Ya, bueno, ¿has venido por el empleo de chofer o de cobradoras? No, no, de cobradoras. Ya, y dime, ¿tienes alguna experiencia cobrando? Experiencia cobrando, este, eh... ¡Ah, sí! Sí, sí, mi pueblo una vez, señorita. Lo que pasa es que yo fiaba quesitos, no quesitos de cabra, ¿no? Lo fiaba, entonces, después me daba mi vueltita para ir cobrando mis quesitos. Esa es mi experiencia como cobradora. Suficiente, paisana, muy bien. Dígame, ¿cómo te llamas? Ah, siéntame, lo llamo, señorita. Ah, jaicita, felicidades, entonces. Ya. Porque vas a venir a trabajar en la empresa de transporte el último viaje. ¿Qué? ¿Ya tengo el trabajo, señorita? Sí, pues, la niña. ¡Oh, señorita! Lo único que tienes que ir es afuera y preguntar por el señor Imprudencio. Imprudencio. Es el chofer de la unidad donde tú vas a trabajar como cobradora. Ya, ya, Imprudencio, ¿no? Sí. Ya, voy a preguntar. Felicitaciones, señor señorita. Gracias, señorita. Agradezco. Hasta luego. Imprudencio. ¡Ay, ay, 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 de mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, va! Va para atrás, pero si no baila está bien. Va para atrás, tra, 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 tra. Va para atrás, pero si no baila está bien. Va para atrás, tra, 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 tra. Joven, disculpa. Sí. ¿Guasa Berto? Ah, no, no. No, no, que es parecido a un amigo, mi amigo. Disculpa, Imprudencio. Por ahí, por ahí está, Paisana. Ya, gracias, gracias. Ah, su madre. ¿A qué hora van a mandar este cobrador hoy? Esta gente se demora mucho y esta resaca está que me mata. Disculpe, señor, Imprudencio. Si yo soy, ¿qué quieres, Paisana? ¿Ah? Yo soy, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu cuacau? ¿Cuál es tu cuacau? Habla. ¿Caucau? Sí, háblala. No, pí, señor, no hable de comida, pí, que me da hambre, pí, señor. Y aparte, con tu cara de cabrito me provoca un frejol, pí, señor. Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que venir de enseguida a mi cabrito? ¿Ah? Pero tú estás diciendo caucao, pí, señor. Me estás provocando comida, pí. Cuando yo te hablo a ti de caucao, por si acaso, te estoy hablando de cuál es tu problema. ¿Qué cosa es lo que quieres, ya? ¿Para qué me buscas? No, no, sino que la agencia, el último viaje, entonces me lo han asignado, pí, como cobradora contigo, pí, señor. ¿Quién, tú? Hazme el favor, hijita. ¿Tú qué vas a ser cobradora, pues? No te pases, pues. No, sí, pí. Oye, Paisana, Paisana, en verdad, ¿verdad? ¿No tienes pinta de cobradora tú, pues? No, sí, yo sí. ¿De verdad? Sí, yo sí, fácil. ¿Qué se hace, pí, señor? Escúchame, no tienes pinta de cobrador, ¿en serio? ¿Te estoy diciendo? Se apende, pí, señor. Tienes que enseñarme, mamá. Ay, ¿cómo usted se ocurre de que este guapo te voy a enseñar ahorita? O sea, lo primero que hace es hacer esto conmigo. Es para trabajarlo, pí, señor. Ah, o sea, ¿tú quieres chamar de todas maneras? Claro. Pero vas a ser cobradora, tú de verdad. Cobradora, yo lo hago, pí, señor. ¿No tienes ningún problema? No, no. Normalmente siempre son hombres, tú tienes problemas, entonces tú. No, 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 yo normal, señor. Ya, está bien, perfecto. ¿Cómo te llamas? Ja, 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 señor. ¿Qué has dicho? Ja, ja, señor. Ja, ja, señor. Ja, ja, no, ja, cinta, ja, cinta. Ah, por el agua es que no puedes hablar claro. Sí, me queda un poquito. ¿Te llamas? Ja, cinta, me lo llamo, señor. Ya, perfecto, ja, cinta. Yo te voy a enseñar. Ya. Ya, no hay ningún problema. Ya. Porque es siempre lo mismo, señor. ¿Lo mismo de qué? ¿De qué te refieres con lo mismo? Sí, pí, que tú lo que me estás diciendo, pí, señor. Ya uno está trabajando acá, tranquilo. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo vas a probar, pí, que fuera helado, pí, señor? Oye, ¿por qué? Yo digo que me pruebes mi guasaber, tú, señor. Ya, está bien, pero oye, cuando yo te digo a ti que te voy a dar una probadita, que te voy a empezar a enseñar, te voy a empezar a instruir ahorita para que empieces a ser la verdadera cobradora. Ay, ya me he confundido, pí. Ya, pí, te confundes, pero no te confundes cuando te da la gana, pí. Ya. Ya, te confundí conmigo. Ya, ¿vas a aprender? Sí. Escúchame. Ya. Tú recontra mal, no sabes. Sí. ¿Qué vas a hacer? Ya, ¿qué más? Apu, la pí, señor. Escúchame. Vamos a arrancar. Ya. ¿Quienes acá al costado? Sí. Ok, cuando paramos, yo paro. Ya. Así aguanta el carro. Escuchas ese sonido. Ya. Bajas al toque. Ya. Eh, sube, sube, estamos vacíos, vacíos, vacíos. Venga, 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 venga. Empiezas a llamar. Ya. Venga, venga, conmigo, va. Ya. Eh, venga, vacíos, vacíos, carro vacíos, carro vacíos. Eh, 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 eh. Sube, 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 carro vacíos, carro vacíos. Ya. Exacto. De ahí empiezas a gritar a... ¡Ah, Chocacuita comas! ACHO CAQUITA COMAS ACHO CAQUITA COMAS ACHO CAQUITA COMAS COMA CAQUITA Escúchame bien lo que te voy a decir ACHO CAQUITA COMAS ACHO CAQUITA COMAS ACHO CAQUITA PISÑOR No, CAQUITA NO ACHO CAQUITA ACHO CAQUITA ACHO CAQUITA COMAS ACHO CAQUITA COMAS Toda la victoria Toda la victoria La tiene para Pará, pará Es el lugar donde la gente baja Siempre, no te olvides Golpeas el carro ¡Sube! Ya ¡Sube! Cuando va a bajar la gente Ponte para este lado Baja la gente La gente tiene que bajar rápido Porque nosotros estamos apurados Tenemos que ganar gente Cuando la gente es así ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! Eso es para que la gente baje ¡Pisa! ¡Pisa! Ese pisa es para mí Para yo acelerar Ya Ok, pero cuando la gente No está completa Ya Si no, con un solo pierna ¡Pah! ¡Ahí! ¡Pisa! ¡Pum! ¡Pisa! Su problema es que se caen Ya ¿Entiendes? ¡AH! CHOCAQUITA COMAS ¡AH! CHOCAQUITA COMAS Todas esas cositas Las tienes que decir Ya Sopa, sopa Sopa Muy bien ¿Qué es sopa? Escuchado, escuchado ¿Qué es sopa? Que está lleno ya Eso es muy bien Plomo Plomo ¿Plomo? ¿Qué plomo? Plomo es cuando hay Eso, mira Tú de lejos nomás Lo chequeas Ya Y sabes que ese Que siempre toma el micro Ya Se va desde la ruta más Mira, desde el comienzo Hasta el final Ese es un plomo O sea, ese no hay que llevarlo ¿Me entiendes o no? Ya, ya Ahora, subes al bus Ya Y empiezas a cobrar adentro Pasaje conocido, pasaje conocido, pasaje conocido Pasaje conocido, pasaje conocido Y aplaude siempre para que la gente le tome atención Eh, pasaje conocido Que no se hagan los locos Exactamente Empiezas a repartir los boletos Ya, sí Para cada persona ¿Está todo claro o no está todo claro? Sí, sí, sí Listo, perfecto Ya Ahora sí Ya Todo va a dar un buen resultado Ya Así que Jacinta Espero que hoy día no vaya muy bien Sí, va Sí, me entiendes, ¿no? Que espero que me vaya bien Sí, que me vaya bien Perfecto Ya, subes al turrón Recién siento ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Así manejas borracho? Oye, oye, ¿qué te pasa? No se hace roche acá, pues ¿Ah? Está suave nomás Me dio más cuántos tragos nomás Oye, que ha soplado ese sentido Estoy resaqueado nada más suave Una cosa suave nomás Mira, vamos a seguir trabajando Nomás tú no vas a roche Ya Es tu problema por último Ya Listo, ya he chupado No he chupado Es tu problema, será Ya Vamos, vamos Vamos, saliendo, saliendo Saliendo, saliendo Eso es, vamos, grita, grita, grita Acho, caquita, coma Acho, caquita, coma Eso es, así me gusta, así me gusta Vamos Espera, 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 espera Vamos juntos a fefear Ya se escuchan los tambores Dile a buena Oye, ya cobro ya Ya, apúrate, apúrate, casita Cobra, cobra, cobra Ya A ver, por favor Vayan sacando su sencillo Para cobrarlo el pasaje Todos Señora, buenas ¿Todo bien, casita? Su boleto Casita, ¿todo bien? Sí, acá están pagando Todos bien Joven, no No te hagas el loco Tu pasaje, por favor Otra vez ya Paga, ya, ya Mientras voy sacando mi boleto Ya, universitario, ya Ya Oye, va Aquí falta, señor Aquí falta De incompleto, pi ¿Cómo incompleto? Yo te he dicho universitario Universitario Oye, ¿tú crees que Porque eres de universitario No vas a pagar Y encima la otra Que pierdo No ganan ningún partido Y por último Yo soy la alianza Car... Paja, paja No, no, no Devuelve ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y la próxima No te la quieras De vivo, co... Ya, pisa 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 ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ves? Ahí está Cuidado Bache Tranquila, tranquila Tranquila Bache Tranquila, ya va Va el bache Va, va Eso Así me gusta Casita Así me gusta Casita No cobres Universitario Nada de carnet Y nada por el estilo Porque Oye, pagan poco Y al menos ganancias ¿Me entiendes, no? Sí, pese Sin prudencia Y la verdad Vas a disculpar Que no tengo mucha experiencia Pero lo que tú me digas Es social Así me gusta Uy Casita ¿Qué? Mira adelante Mira, mira, mira ¿Qué? Otro amigo de la empresa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pásalo, pásalo Pásalo ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a pasar? ¿A ti cómo te pasa? ¿A ti qué te importa Cómo manejo yo? Ah, yo puedo manejar Cómo me vea Alante de mi micro ¿Qué, Dios? Te caes en la boca Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cállese en la boca Y me paso la luz roja La verde La verde La morada Porque me da la... Este es salvaje Este animal ¿Qué está haciendo? No puede ser ¡Fuera! Casita, casita Sí Nos paró la policía Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila ¿Qué hago? Espera, espera, espera Tú vienes conmigo Tú vienes conmigo Mira, yo te voy a enseñar a ti Cómo se manejan estas situaciones Tranquila nomás Ven conmigo, ven conmigo Espera, voy a sacar mi documento Espera Ya, yo bajo, yo bajo Ya, yo bajo Ya, yo bajo Habla mucho de vieja Ojo, ojo, ojo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, señora? ¡Qué te pasa, señora! ¡Qué te pasa, señora! Chá, pero se pasó este salvaje Se pasó este tipo No puede ser Ahorita, a ver Ahorita, a ver Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Eh... Oiga ¿Qué está haciendo usted? Bueno, jefe Lo pienso que no sé ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué hice? Te está pasando la luz roja ¿No la ves? Ya está bien, jefe Me pasó la luz roja Pero no se ponga a gritar No me di cuenta, pues Seguramente no me di cuenta Ya está bien, disculpe ¿No me puede disculpar? Sí, no, ¿sabe qué disculpe, señor policía? Yo... Yo soy la cobradora Y no se ha dado cuenta Sí, no me di cuenta Sí, y eso que está resaqueado, claro ¿No? ¿Que está resaqueado? No, no, no Encima resaqueado No, no, no Pero, perdón Esta vez nadie te va a salvar De que te lleve al depósito, ya sabes Está bien, jefe Acá está mi documento Acá está todo en regla Está todo en regla, jefe Más bien, ahí tengo un cariñito Perdón, déjeme ver Revisar Acá tiene el SOAT Tarjeta de propiedad Bueno Está mi brevete también Está brevete Y mi menú Perdón, este menú No, está todo completo Perdón, está todo completo Todo está bien Está en regla, joven Está en regla Está en regla Más bien, disculpe, jefe No, no, no La disculpa la tengo que dar yo Porque creo que ese semáforo Está mal logrado Y ahora, en el acto En SOFACTO Voy a mandar a que lo revisen Y lo arreglen, joven Muchísimas gracias, jefe Por favor, siga usted Por favor, tenga la bondad Porque usted sabe como yo respeto las leyes Por supuesto Mami, yo le pido la disculpa en el caso Gracias, joven A usted Sigo usted Hasta luego Cuídese, cuídese Oye, oye Imprudencio ¿Qué te pasa? Pucha este No sé No crees que está mal Lo que acabas de hacerlo Sí, sí, sí No hay que estar diciendo Que está bueno Está mal lo que yo acabo de hacer Pero así se mueven estas cosas ¿Qué vamos a hacer? Mira Escúchame una cosa, Jacinta Ya Si ese tombo Mira a ver Nos mete Sí Al depósito ¿Sabes cuánta plata hay que pagar? Es un montón de billetes ¿Me entiendes? Y encima todavía por tu culpa Que habías dicho que yo estaba resaqueado El otro recibe todo el tufazo Y peor Me va a multar mucho más todavía Así que mejor tranquilita nomás Porque así Se mueve este mundo Anda prendiendo, Jacinta Así se mueve este mundo Escucha que recién comienzo como cobradora ¡Ya vamos! Y ya no me está gustando este trabajo ¡Pisa, pisa ya! ¡Aguanta, aguanta! ¡Suben! ¡Suba, suba, suba! ¡Suba, bolita, suba! ¡Suba, suba, suba! Suba, suba, suba más rápido ¡Suba, suba más rápido, perro! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa! Pase por acá, por favor Avance, avance Aquí, señora, acá, acá Aquí, aquí es asiento reservado Acá, un ratito ¿El señor me puede dar ese asiento reservado? Sí, sí, él le va a dar Este, joven, asiento reservado Para la señora, por favor Joven Joven, asiento reservado Un ratito, señora ¡Oiga! Asiento reservado No sé qué es lo ¿Qué pasa? Pobrecito, se ha quedado dormido Se ha quedado dormido Se ha quedado dormido Se ha quedado dormido Pobrecito, sí Le voy a cantar su canción de cuna Para que duerma más Duérmete, niño Duérmete, niño Que viene el coco Y te apaleará ¡Despiérdate, co... ¿Qué pasa, paisano? Asiento reservado La señora se quiere sentar ¿Qué me pega? ¿Qué tiene? Está dormido, co... ¡Qué pasa, mamá, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, paisanita! ¡Paisanita! ¡Sí, dígame, señora! Tengo una preguntita Faltaba el libreto todavía Sí, pero este... Yo estoy yendo a visitar a mi hermanita Ya Pero de ahí tengo que irme rapidito al cementerio Ya Y eso queda en la victoria De la victoria al cementerio ¿Cómo llego? Pero, señora, ¿cuál es el apuro Si ya le falta poquito para ir al cementerio? Sí, pero mire, si usted quiere llegar ahorita, 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 ahorita ¿Sabe qué tienen que hacer? ¿Qué? Cuando ve un camión se tira debajo Y al toque va a llegar al cementerio Sí, ve Tranquilita Tranquilita En esta sociedad, robando Quiero plantarme, la verdad Pero no he venido con las manos vacíosas He venido con... ¡Oh! Tranquilo, he venido con una sinceridad Porque la verdad ya Ya no quiero seguir robando Porque a mí nada me cuesta Pararme en una esquina, señores Y robarle a la señorita ¡Oh! 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 Por favor, voy a pedir un apoyo Una colaboración Por favor, eviten la violencia Por favor, como quiero decir Quiero reivindicarme a esta vida Porque recién acaba de salir del penal hace cuatro horas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 Sí, lo que pasa es, mírame Para mí que todos los chorros de Lurigancho se han salido a la cárcel Y ya han venido a subir a los micros para pedir plata ¡Ya! Pero pues yo quiero un apoyo Yo quiero un propinón ¡Ya! De todos los pasajeros Ya, mira, vamos a hacer una cosa Yo te voy a dar un propinón Pero ahí te bajas del micro, ¿ya? ¡Ya! Pero tiene que ser el propinón De todos los pasajeros O sea, mira De todos Yo te voy a dar de todos Espérate, déjame contar A ver Uy, 30 Uy, 30 propinones Sí, 30 propinones Sí, espérate Yo te lo voy a los ¡30 propinones! ¿Y no ves? ¿Vas a subir acá, choro? ¡Bien, no ves! ¡Bien, no ves! ¡Bien, no ves! Ya lo conozco la capital Ay, mamacita, mi voz maria Ya lo conozco la capital Ay, mamacita, mi voz maria Ya lo conozco la capital Ay, mamacita, mi voz maria Sí, 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 señora, dígame Dígame, ¿falta mucho para 28 de julio? ¿Para 28 de julio? Sí. Uy, falta un montón. Estamos en abril, mayo, junio y todavía todo julio falta. Sí, claro. ¿Qué tales salvajes estos? ¡Jajita! ¿Qué ha pasado? ¡Ya cállate la boca, vieja! ¿Qué? ¡Ya chica de mierda! Si te das cuenta, me has metido en contra de Jajita. ¡Uy, sí te has metido en contra! ¡Ese policía que está allá! Escúchame, hay que estar atento. ¿Qué le vamos a decir a la policía? No, no, nada, ya lo arreglamos. Escúchame, pues. Vamos a hacer el arreglo. Yo te voy a enseñar cómo es esta vaina, ¿ok? Ya, ya, ya. Lo mismo, ¿eh? Ya, abajo entonces, voy a bajar. ¡Baja, baja, bajo! ¡Arregla, arregla, arregla! ¡Muchas madre! ¡Sí! Ya, tranquila. Bien. Tranquila, mira, mira, mira. ¿Ves el tomo que está ahí parado? Sí, ahí está. Ya, vas a tener que hacer lo mismo que yo hice hace poco. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Ya, entonces, mira, ve. Esta 10 luquitas la metemos acá, mira. Abajito, tranquilo. Mira, cuando el policía te dice documentos. ¡Ah, se arrochosa, pues! ¡Ah, ya, ya, ya! No se arrochosa. Cuando el policía te dice documentos, le entregas el documento y él ya se va a dar cuenta que están las 10 luquitas ahí. Ya. Le dices, señor, aquí también tengo un regalito para usted. Ya, ya. ¿Ya? Anda, anda, anda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que esto está mal, no lo quiero hacer. Cacinta, es nuestro modo de vida. Mira, si nosotros seguimos aquí, perdemos el equipo y los pasajeros también perdemos. Ya, ya, ya. Daniel Lucas, no te olvides. Anda, anda, sola, pasola. ¡Se me dieron contra el tráfico! ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú eres la que maneja? No, no, yo no soy la que maneja, yo soy la cobradora. ¡Ah, chocaquita, comas! ¡Ah, chocaquita, comas! ¡Ah, chocaquita, comas! ¡Ah, bien, 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 ya veo! ¡Coma, caquita! Ya veo, ya veo. Sí. ¿Te viste cuenta que se me dieron contra el tráfico? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿No vieron las flechas? No, ni siquiera vimos a los indios, no vamos a ver la flecha, pey, señor. ¡Ah, graciosita eres encima! Un chistecito, pey. Vas a ver cómo se te quita la gracia con el bultón que te voy a poner. No, no, no. ¿Cómo que no? Aquí está mi papel, acá está. ¿Qué papeles? Acá está el sándwich, pey, adentro. ¿Qué? El jamón está adentro, pey. Ya, ahí sí. ¿Ve? ¡Ja, ja! Ya, paisana. Tú tienes razón, ¿ah? El documento está en regla. Para la próxima tengan mucho cuidado. Ya, ya, ya. Ándale más paisanita, ¿ya? Ya, está bien, jefe. Siga, siga, siga. Ya. Pucha, qué mal me lo siento de darle coima a la policía. Eso está mal, eso no se hace, amigos. Pero el imprudencia, el imprudencia está bien terco, pey. Quiere que lo dé, pey. Ahí viene, Jacinta. ¿Por qué tiene otra esa cara? ¿Qué tiene? Está toda triste. Ey, ey, ¿qué pasó? Nada, ya hice lo que me dijiste, pey, ese imprudencia. ¿Qué? Me incomoda, pey. Me incomoda, no me gusta hacer esto, pey. ¿Qué cosa no te gusta hacer? ¿Qué? A ver, explícame. Es de la coima, pey, coimearlo. Oye, ¿qué te importa a ti lo de la coima, Jacinta? Mira, ve. Tienes que entender, este negocio es así, mamita. Cuando yo recién empecé, te lo juro, ve, por mi madre, yo también tenía escrúpulos, aunque no lo quieras creer. Sí, pero todo esto se evitaría si manejaras bien, pey. Si no manejaras así como un salvaje, como un animal. En cualquier momento vas a causar un accidente, pey. Ya, quédate tranquila nomás. Tú no te preocupes. Mira, ve, en la esquina justo viene, mira, ve. Yo soy el rey de las curvas. Sí, el rey de las curvas, porque cada chola caderona que sube, te la levantas, pey. Ya cállate, que la gente va a reclamar, ves. Ya sube, sube. Ya, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Paisana, por favor, un ratito. ¿Ah? Paisana, revista, cobrador. Ahorita estoy ocupada, señor. Por favor, paisana. ¿Usted era cobrador o no? Pero usted cae chinche, señor. A ver, dígame, dígame. Sí. Paisana. ¿Usted no es el tombo? No, no, no. Tengo un hermano que es policía. Ay, ay, ay. ¿Qué desea? Paisana, ¿me falta mucho para Bolívar? Uy, te faltan las patillas, el caballo y el uniforme. Sí, sí. ¡Paisana! Sí. Veme un ratito, ve. Sí, Proedicio, dímelo. Dime, dime. Oye, ¿qué te pasa? Vete más allá, no ven que hay espacio. Perdón, señorita, pero yo no estoy haciendo nada. ¿Cómo que no estás haciendo nada? Estás con la puntaza hace rato. Yo me cansaste. No, no. Señorita, perdón, pero el señor chofer está que frena y uno... ¡Paisana! 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 ¡Chistoso, te crees, no! Mira, mira, escúcheme bien, oye. Primera guitarra. ¿Por qué me dices primera guitarra? Porque te apunté, apunté hace rato, pe. ¡Claro, pe! No, 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 ese es falto, yo no estoy haciendo nada. ¡Estás apuntando, pe. ¡Eso es mañoso! ¡Ramposo, tramposo! ¡A mí también me quiso, sí, también, también me quiso hacer eso, sí! ¡Ah, ves! No, 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 mentira, yo no he hecho nada, pe. Hace rato estás como un pájaro carpintero tú acá, claro. ¿Cómo es eso? Pero, pe, está que apunté así, apunté a la madera, pe. ¡No, no, no, ese es un falto! ¡Mentira, yo no estoy haciendo nada! Bueno, lo bajo, lo bajo, lo bajo. ¡Ya lo veo! ¡No, no, no, yo no me voy a, yo no me voy a abocar! ¡Ahí está! ¡Afuera, los mañosos! ¡Bácalo, los mañosos! Gracias, gracias, gracias. Gracias, amigos, pero lo único que estoy tratando de hacer es que la gente aprenda a respetar a los demás. ¡Sí, pide! ¡Oh, impruencio! ¡Impruencio! ¡Impruencio, qué pasó! No, perdóname, perdóname, jacita. Lo que pasa es que se me cruzó un baboso hoy. Y justo, casi su madre, qué bestia. Los tragos, estoy viendo como cuatro personas al mismo tiempo. Y sabes qué, he pestañido tan solamente por un segundo, pero ya, ya. Oye, para, para, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube así! ¡Sube así! ¡Sube rápido, pez! ¡Avisa, avisa, 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 bajacita! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Ay! ¡Paisanita, búscame un asiento, es que estoy embarazada! ¡Ay, ya, estás embarazada! ¡Sí! Ya, este, ¿dónde puedo? ¡Qué bueno, gracias, paisanita! ¡De nada, este! ¡Qué linda! Señorita, disculpe, usted ha dicho que está embarazada, pero no le veo la pancita. ¿Cuántos meses tiene? ¿Meses? ¡Ah! ¡Ay, paisana, recién cuatro horas! ¡Ay, qué no, 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 qué no. ¡Este es un asalto! ¡Los asusté, los asusté! ¡Este es un asalto porque le he venido a robar solamente una sonrisa! ¡La verdad! ¡He traído mis caramelitos para vender porque soy un padre de siete hijos, caballero! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta paisana parece al revés, parece una hija de siete padres, caballero! ¡No, qué no, 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 qué no. Y me rasqué la nariz. Tengo caramelito de limón para el señor que parece un maricón. Pero primero les voy a contar unos cuantos chistes para que me compren mis caramelitos. Ustedes saben que Florcita se fue al mercado central, caballero, y la gente le comenzó a hacer bulla. Había un loco que salió y le metió un balazo en la cabeza Y Florcita no murió ¿Y saben por qué no murió? ¿Por qué? Porque la bala no encontró el cerebro, caballero Ay, qué gracioso que es lo que es Pero no da risa, no da risa ¿Ustedes saben qué le dijo una piedra a la otra? ¿Qué le dijo? No le dijo nada porque las piedras no hablan, caballero No se olviden Mis carabelitos, ya lo estoy vendiendo a 50 céntimos la bolsita Dos por un sol y persona que lleva tres le hago una rebaja Tres por un sol, 50, caballero Señor, yo quiero una galleta Y ahorita le voy a dar galleta, no se preocupe, tengo galleta Oye, qué gracioso, no da risa, no da risa Ay, pero esta paisana, qué fea que es ¿Cómo será de fe esta paisana que su ángel de la guarda duerme en el otro cuarto? No, caballero No da risa, no da risa No da risa, mira Mira, te voy a dar la última oportunidad Saca tu mejor chiste y si no te bajas un catado morito Mira, ahí va ¿Ustedes saben qué sale del cruce? Ay, pero este es un loco No sabe que yo sufro del querosene, caballero Del querosene Del corazón, pues No, qué chiste, más malo es Ustedes saben que sale del cruce De una culebra con un puerco espín No, no, que sale Sale dos metros de alambre con púa, caballero Oye, payaso ¿Tú sabes qué te saco del cruce de una chancha y un gusano? No, no sé qué me sacas Te saco la c*** Y no te vuelvas a subir acá a ser payasada, ya sabes Pisa Ya, ya cobré, pero voy a dar otra pasada Pasaje, por favor Pasaje, pasaje Ya le pagué yo Señora, pasaje Señora, pasaje, por favor Ay, 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 un ratito Señor, pasaje Mi señora está pagando Ay, ay, yo tengo una mosca Tengo una mosca ahí en el Pasaje Estoy durmiendo Señora, pasaje, por favor Oiga, estirame, va por Mercurio No, no Señora, este es micro, no es cohete Señora Hasta Mercurio que no vamos a llegar Si está bien que tengas cara de marciana Pero no vamos a ir hasta aquí Oye, ya, oye paisana, por si acaso No estoy hablando del planeta Mercurio Entonces Estoy hablando del girón Mercurio Si conoce Ah, disculpa, pensé que estaba haciendo una broma Señora Nada Ya, acá tiene, sí Ya, gracias, gracias, gracias Por favor Pasaje, por favor Pasaje, pasaje, pasaje Joven, pasaje Cóbrate paisana Medio Ya, este, carnet universitario, por favor No tengo, pero soy medio Entonces, ¿cómo vas a pagar medio? Si no tienes carnet, medio, ¿qué eres? Medio manerado, paisana Siqui, ya, 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 no importa ya cabrito Voy a Venezuela, me falta mucho ¿Para Venezuela? Uy, señorita, le falta un montón Mire, si tienes que ir hasta el norte Y ahí todavía tienes que cruzar Colombia Y recién entras a Venezuela Ay, no paisana, ¿qué hablas? Yo no te hablo del país Te hablo de la avenida Venezuela Me falta mucho Ah, no, no, ya falta poquito, señorita Ya, tranquilita nomás Ya Sí, por favor Señores, pasajeros, buenas tardes Mami, ¿qué pasa, mami? Tranquila, uno también tiene derecho A manifestarte su problema Mami, tranquila No, no, yo no quiero pa' mí, señores La verdad, mira Mi abuelita acaba de dar a luz Tiene 80 años, pedo Acaba de dar a luz ¡No, no, no! ¡Claro, pedo! 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 No, si no, mami, verdad Mira, mira, acá está la receta, pedo Acá está, pedo No, no, yo no miento, pedo ¡Claro! Acá está ahí Voy a esperar su voluntad, pedo, ustedes, pedo Una mano al corazón, pedo Y otra al bolsillo, pedo Tío, ya, pedo ¡Claro, pedo! ¡Claro, pedo! ¡Claro, pedo! ¡Claro, pedo! Mami, chacate La gente es más inconsciente No tiene corazón La gente es insensible, ¿oh? Ya, pedo, tío Por favor, pedo No, no, no No tengo sencillo No tengo sencillo ¡Claro, pedo! Es gente mala Ya, pedo, abuelita Ya, abuelita, no ¡Claro, pedo! ¡No, abuelita, no te pasa, hermano! ¿Qué pasa con la gente, vos? ¿Qué pasa, amiga? No, no, no ¿Qué pasa, pedo, qué pasa? No es que la gente sea insensible Ni que sea mala Sino que nadie te cree ¿Cómo va a sentir una abuelita Que ha tenido trizo? Porque si usted está cerca No dices ¡Claro, pedo, es la verdad, pedo, paisana! No, 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 eres mentiroso No, pedo, la verdad ¿Tú qué crees? ¿Que voy a querer Para seguir tomando paisano Con mis amigos? No, pedo, paisana ¿O tú vas a creer Que voy a querer Para mi ron de mañana, paisana? No, pedo No, no quiero, paisana No quiero Mi abuelita, pedo Acá está, pedo, paisana Acá está, pedo, paisana Mira, acá está, acá está Mira, la receta Mira, acá está, pedo, paisana Por mi madre No, no, por mi abuelita, eh, paisana No, no, por mi madre Que ahorita te reviento Voy a bajarte Aquí no queremos mentirosos Pisa, pisa ¡Bravo, paisana! Gracias, gracias, gracias Sí, gracias, gracias ¡Vaya, impulsado! No veas tan rápido ¡Ay, que son bueno! ¡Ay! El Imprudencio está yendo demasiado rápido Voy a hablar con él ¡Ay, Imprudencio! Imprudencio, ¿qué pasa? ¡Ay, está durmiendo Imprudencio! ¡Despierta! 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 ¡Cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Ay, qué bestia, mía! ¡Qué tal choque! Tía mía, hay que ayudarnos, hay que ayudarnos. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, chocamos, chocamos! ¡Y todo por culpa del imprudencio que se quedó dormido! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Uy, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito el muertito! ¿Y ahora qué le vamos a decir a su familia, a su familia? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No puede echarse a tomar una siestecita? Porque ya lo quieren velar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está bestiado? ¿Qué? ¡Un borracho era! ¡Ay, pero menos mal que casita! No, 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 a mí no me digas nada, a mí ni me hables, ¿ah? Porque por tu culpa nos hemos chocado y mira todo lo que nos ha pasado. Pero, casita... Tranquilo, ahí viene el policía, tranquilo. Ya. Ahí, 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 que te llené por esto. ¡Buenas! Buenas, jefe. Esto, mire, jefe, yo le voy a explicar... No, no, no me diga nada, señor. Yo lo he visto todo. He estado parado al frente. O sea, que usted se pasa la luz roja, se choca con cuatro carros que están estacionados. Señor, dele gracias a Dios que no ha habido gente dentro del auto. Ah, sí. Y todos estos pasajeros tienen heridas leves. ¡Buenas! ¡Buenas, mi pierna, mi pierna! ¿Estás pelando? ¡Esto se me desuja, no me desuja! Escúcheme, jefe. Entiéndome, por favor, jefe. ¡Ay, yo quiero esto, jefe! Mantengo a mi familia, me desuja. Jefe, vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Vamos a arreglar, jefe. Oiga, oiga, ¿qué me estás insinuando a mí? Sí, arreglar. ¿Qué estás creído? Oiga, yo sé que hay policías corruptos que se dejan sobornar por tipos como tú. Pero ¿sabes qué? Yo soy una persona decente y me preocupo por las leyes. ¡Eso es el hombre! Así que, ¿sabes qué? Ya sé que tienes tu documento, ¿no? Jefe, está en el carro, jefe. No, documento. Sopla, sopla, sopla. No, pero jefe. ¡Sopla, sopla, sopla! 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 ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla! ¡7.9! ¡Con razón! Se estima manejando borrachos. ¿Sabes qué? Este es una falta gravísima. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡La arena perpetua! ¡La arena perpetua! ¡La arena perpetua! ¡A la arena perpetua! ¡A la arena perpetua! Y a estas horas de la noche... ¡A la gira! Amigos, a diarios vemos en las noticias que hay accidentes de tránsito que cobran vidas humanas. Sí, pues, por culpa de los malos choferes. Sí, las empresas de transporte deben tener más cuidado en seleccionar a su personal. ¡Pim! La policía no debe dejarse coimear por estos malos elementos. Claro, y deben imponer todo el peso de la ley. Y a ustedes, choferes, que lo están mal, por favor, les ruego que si están cansados y han tomado sus traguitos, no lo manejen, por favor. Piensen en la casa que los espera su familia y que no es justo que ustedes desgracen a otras familias también, Pi, por su irresponsabilidad. Y ahora, nadie me va a decir, yo te mato. Sí, pues, porque a los que hay que matar de raíz es a la coima, al delito y a la impunidad. ¡Ya lo conozco la capital! ¡Ay, mamacita!